Y wey, creo que chicos, estamos activos de regreso con un nuevo video más para el canal. Chicos, ya acaba de salir lo que es el evento Hora de Fuego, donde vamos a conseguir la nueva skin. Y también tenemos un evento de recarga, donde también vamos a conseguir una nueva mochila y algunas cositas más. Pero antes de comenzar, recuerda de dejar tu mega like, chicos, y vamos a regretar este nuevo evento. Y como pueden ver, chicos, aquí ya nos encontramos con el evento de Wex, Hora del Fuego. Este evento estará funcionando hasta el 9 de junio, para que tú puedas conseguir este skin. Dios mío, pero ustedes dicen que están de esta skin. ¿Qué opinan? ¿El pechito o qué? Ok, buena combinación. ¿Qué opinan? Pero tenemos el giro principal. Bueno, la skin principal, una salita, la skin de vampiro, la skin de vampira sangrienta y una motico de luz. Vamos, vamos a tener el giro obviamente en descuento. Un giro prácticamente de 9 y giro de 79 por sí. Así que recuérdate que obviamente te van a dar como un descuento, creo, por 3 minutos aquí. Creo que así fue que lo vi. Así que tienen que estar atentos. Así que también llega el día de hoy lo que es el evento de recarga donde vamos a conseguir la nueva mochila. Y como pueden ver, chicos, esta es la recarga siniestra que llega el día de hoy. Y como pueden ver, vamos a tener el paracaídas siniestro. El pechito que ya conocemos, no sé si le hicieron modificación porque este pechito ya estaba. O creo que otro, no sé si el mismo, Cristian. El mismo o el otro, no sé. El mismo. Y la mochila, como pueden ver aquí, que está supuestamente súper épica. Para los que les gustan estas cosas diabólicas, tenemos esa mochila. Ahí te la pongo obviamente el tamaño, como se ve. También tenemos la level 2 y tenemos la level 1 más satánica que Wachunay. Pero ahí la tenemos, la mochila, como pueden ver. Ahí mi madre, pero yo nada voy a decir. Yo nada voy a decir. Pero bueno, eso es todo lo que llegue el día de hoy. Así que chicos, yo creo que la verdad eso ha sido todo. Hasta la próxima. Chao, chao.